y luego les comparto la grabación con el teléfono no voy a poder con el computador ok, entonces algún compañero o compañera que quiera yo me puedo ofrecer adelante Alejandro, pues dale no sé por qué, pero ahorita no me sirve la cámara pero tranquilo, si ahí lo que lo importante es que compartas pantalla y vamos vamos viendo lo que haces y donde te atasques pues ahí yo te ayudo perfecto, ahorita preliminarmente lo trabajé en Excel para después pasarlo a Katy, creo que se me acuerdo si lo haces en Excel no es necesario abrirlo después en un editor de texto pero sí hay que tener cuidado a la hora de exportarlo para ver para que lo exporte en CSV y lo ideal obviamente pues sería ver qué separador ha usado por dentro ¿verdad? porque a veces Excel juega malas pasadas tú le dices que use coma y en realidad él te pone un punto y coma es así de sinvergüenza ya me ha pasado ok, entonces ok, chévere aquí tenemos los equipos de fútbol tenemos unas personas con su identificador en este caso lo que yo haría para empezar sería quitar la primera fila ok esa primera fila desde el punto de vista de los datos que tenemos que incorporar no nos sirve para nada la segunda sí nos sirve porque de alguna manera nos da pista de lo que tiene cada columna ¿verdad? la segunda sugerencia habitualmente uno pone ese correlativo ¿sí? ahora en este caso particular tú has definido un identificador con letras y números que a todas luces es único ¿cierto? si tú tienes ya un identificador único no tienes por qué tener dos así que puedes eliminarlo ¿ok? con uno es suficiente bien ahora prácticamente lo que estás poniendo son como jugadores de los equipos de fútbol ¿verdad? sí, ese me tocó perfecto me imagino que la segunda hojita de la hoja de cálculo están los equipos de fútbol tabla relacionada vaya en eso perdón tengo también la duda porque el identificador subrogado lo saqué con la fórmula de código para que él me pusiera un código ¿verdad? cualquiera y esto de la denominación fue lo que no me quedó claro la posición en liga que ya sale ¿verdad? sí, está bien ahí le puedes poner una correcto muy bien eso es parte de las dudas que definitivamente siempre es necesario resolver ¿verdad? salen el identificador de hecho es el que nos va a servir para establecer la relación entre las dos tablas la denominación es el nombre del equipo que pusiste en el otro lado ok en este caso lo que vamos a hacer es de hecho intercambiar la columna donde pusiste los nombres de los equipos cópiala entera sin el encabezamiento ¿verdad? ok solo los valores correcto los copias ponelos en la denominación y el identificador subrogado inventado ¿verdad? a partir de un código whatever ese es el que vas a poner como vínculo como asociación en la tabla de personas sería entonces este no en la tabla relacionada tú has puesto una cosa que pone que llamaste identificador subrogado ah correcto este te inventaste un código diferente para cada equipo de fútbol ok este código es el que nos va a servir para hacer el match ¿verdad? el pegue entre los equipos de fútbol y los jugadores ah bien entendí entonces esos números que tienes ahí son los que tienes que poner en la columna donde estaba antes en los nombres del equipo de fútbol ok perfecto eso es uy ¿qué es lo que pasó? pegaste con fórmulas ¿verdad? así que tienes que pegarlo ahí pelado correcto muy bien ya tenemos los datos preparados ahora lo único que tenemos que hacer es exportarlos a CSV veamos qué es lo que hace Excel obviamente Excel es su donde pone más opciones ahí mismo ahí mismo si no estoy mal es donde pone más opciones ahí está perfecto CSV ahora te va a decir que quieres exportar ¿verdad? tienes que exportar uno en uno correcto ajá y ahora el otro y ahora voy con este ponele en los jugadores en otro equipo como quieras listo entonces ya me creo uy perdón ahora no te preocupes es que habías compartido solo la aplicación ¿verdad? sí entonces ahí tienen las dos tablas ¿verdad? chévere antes de que hagamos cualquier cosa les vamos a echar un ojo por dentro a ver qué es lo que realmente guardo ¿vale? entonces si lo abres con Excel él te va a detectar y toda la cosa cerralo el Excel te disimula el contenido real lo vamos a abrir con Notepad o con Cape lo que tengas ah pero dale más aplicaciones blog de notas blog de notas ah ves que sinvergüenza es a que tú le dijiste con comas y te puso texto separado con comas mira lo que te ha puesto en medio sinvergüenza sí punto y coma pecho leña es vale aquí tenemos dos opciones cuando uno va a importar en MariaDB MySQL con PHP MyAdmin que es lo que estamos usando nosotros para entrar en la base de datos tú le puedes decir yo te estoy poniendo un archivo CSV pero está separado con puntos y comas y al suave te lo importa sin ningún problema en este caso en este caso la interfaz que tenemos para hacer este este trabajo de importación tiene esa virtud en otros casos no son mucho más tiesos entonces aquí también otra opción sería hacer un un reemplazar verdad aquí en editar buscar reemplazar el punto y coma por una coma y tal y ya se va pero no es necesario no es necesario hacerlo porque tenemos esta ventaja que podemos elegir el separador de columna que nos apetezca si así que déjalo así tranquilito ningún problema también hay una cosa que puede puede dar problemas y te voy a explicar qué es pero veremos como puedes ver que bueno que en tu ejemplo pusiste equipos que tienen algunos caracteres que son un poco especiales has puesto OS con diéresis US con diéresis Windows tiene también la particularidad de que a veces guarda los archivos en un formato no muy normal ok entonces dale un momento de editar a ver a ver si el notepad nuevo tiene fuente que pone que la fuente la última ah no nada y ahí donde pone ANSI ves que en la parte de abajo en la esquina inferior dale click a ver si le puedes cambiar la codificación o botón derecho nada nada o aquí tal vez en configuración fuente bueno no importa no importa si cuando importemos el archivo los caracteres con diéresis y con tildes salen todos locos entonces hay que cambiarle el tipo de codificación si en vez de ser UTF8 que es la mejor la genérica le tendremos que poner una página de caracteres especial de Windows ya lo vamos a ver ahorita pero bueno el caso es que ya los csv los tienes ready to go ok vamos ahora a la página web y los vamos a intentar incorporar bueno hay que crear las tablas primero y todo eso verdad entonces vete a la página del moodle le das al acceso en la semana 8 más arriba más arriba el acceso está arriba ahí y aquí está usuario con tres años sí no te copio nada feo perfecto muy bien ahora tienes que abrir la base de datos Alejandro que aparece allí y vamos a crear las dos tablas tenemos que crearlas con la estructura que necesitamos verdad entonces vamos a crear primero la de las personas o los jugadores entonces dale que crees una tabla tabla de personas y vas a ponerle cuantas columnas tres verdad sí creo que eran tres eran tres si no recuerdo mal quiero ver teníamos un identificador teníamos el nombre y tenemos el dato relacionado sí son tres son tres suave hay tres continuar continuar donde no quiero ver ahí en la esquina en el cuadrito que está ahí un poquito más a la derecha más a la derecha más abajo ah es que no lo veo por el el zoom ah te lo tapa el ajá dale listo entonces la primera columna va a ser el id ¿verdad? donde pone nombre pones id muy bien ¿qué tipo va a tener? entonces ahora tienes que darte cuenta de vamos a ir columna por columna ¿vale? el primero tipo aquí había letras así que no te puedes dejar un tipo entero porque entonces te va a gritar cuando se los intentes meter tienes que ponerle un tipo bar chart ¿vale? para que te admita letras y números ¿qué longitud? ponerle 10 creo que ninguno superaba esa longitud siempre es importante ponerle al menos lo que necesitas exacto o más ¿verdad? si sobra no pasa nada muy bien eso lo vamos a dejar así tranquilo ¿va a tener valores nulos? no no va a tener valores nulos en atributos perdón en índice selecciona en índice ese sí va a ser primario porque va a ser un identificador ¿ok? dale continuar así como está ¿verdad? sí así como está esas cosas pues obviamente tienen interés pero en este caso pues no vamos a meternos en eso y estamos listos vamos a la siguiente columna ese sería el nombre nombre y aquí no importa si escribo todo en mayúsculas o en minúsculas hay algunos gestores de base de datos que son un poco pilosos con eso en el caso de MySQL que es el que estamos usando MaríaDB no no importa a tu gusto ok ok los nombres son caracteres son letras entonces no pueden ser números barchar barchar eso eso es ajá muy bien en este caso pues no es índice no es único podría repetirse el nombre sin ningún problema así que listo seguimos con la tercera columna este sería ahí yo tú le has puesto datos relacionados fíjate que esto es algo que sí me gustaría comentarles si tú pones como nombre de la columna datos relacionados no te dice nada o sea que es un dato relacionado lo normal es hacer referencia al nombre de la columna y al nombre de la tabla a la que estás haciendo referencia para que uno cuando hace consultas y ya construye queries para poder ver los datos sepa que es lo que está poniendo entonces por ejemplo yo ahí le pondría id equipo o algo así id subrayado equipo eso sí es importante que tengan los subrayados en los archivos de texto pues da igual porque nosotros vamos a brincarnos esa fila ok pero ahora que vamos a definir la tabla sí necesitamos ponerle lo que es en la tabla relacionada le puedes poner en vez de identificador subrogado que es un nombre todo pomposo ponerle id también y ya pero como te digo eso aquí en el excel es lo de menos sí vamos a la tendría que volver a guardarlo para no 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 para nada para nada como te digo esas filas son solo orientativas a la hora de importar nosotros vamos a decirle que la primera fila la olvide que no le haga caso entonces aquí el nombre de la columna que habíamos definido era id equipo correcto y en este caso en este caso particular si tú habías decidido tener un identificador entero son solo números entonces puedes ponerle entero para que no no se meta a basura en caso de que era por ejemplo ¿cómo se llama? alfanumérico entonces sería barchar barchar verdad sí ok y ahí no tienes que ponerle longitud es una entera ok vaya perfecto muy bien le vamos a dar por el momento le vamos a le vamos a dar a guardar ¿verdad? luego tenemos que hacer otro toque en esta tabla porque tenemos una columna que hace referencia a otra ¿de acuerdo? pero vamos a crear la segunda tabla ¿cómo creamos la segunda tabla? bueno ahí donde está donde estaba el nombre de tu base de datos Alejandro aparece nueva en la parte de abajo ahí y vamos a crear la tabla de los equipos id denominación y posición tabla relacionado o le pongo tabla equipo igual de nuevo hay que procurar eso es una recomendación que les hago hay que procurar poner nombres que de alguna manera representen el contenido de lo que tienen ¿ok? tanto las columnas como los nombres de las tablas id nombre y id denominación y posición id denominación id denominación tiene que poner a un bar char que tienes que poner extensión y posición entero correcto solamente eso el id tiene que ser primario continuar y en la denominación que puso este bar char tienes que decirle que extensión debe tener ponerle que tenga 100 por ejemplo listo y guardas la tabla ahorita tenemos ya las dos tablas creadas pero todavía no hemos establecido la relación entre ellas ¿ok? nosotros sabemos que en la tabla de personas o de miembros del equipo no hay nada ahorita queremos establecer ese vínculo con la tabla de los equipos a los que pertenecen ¿ok? entonces vas a pulsar en la pestaña que pone estructura que está en la segunda pestaña en la parte de arriba y vas a pulsar en el botoncito que pone vista de relaciones justo debajo de la pestaña ahí ahí es donde nosotros tenemos que decirle vaya quiero hacer una restricción de relación ¿verdad? integridad referencial es como se llama oficialmente para vincular la columna que en este caso se llama ID equipo con la columna ID de la tabla equipo ¿ok? entonces el nombre de la restricción le podemos poner relación equipo no importa ahí le puedes poner lo que tú quieras y ahora pensamos eso siempre es algo imprescindible cuando estamos diseñando bases de datos que es lo que estamos haciendo pensamos qué es lo que tiene que suceder cuando alguien borra un equipo que es el dato que está relacionado si los jugadores deben borrarse también en cascada o si debe impedirse que se borre el equipo hasta que los jugadores hayan sido reasignados a otro equipo que sería lo lógico en ese caso lo normal es decir que el borrado sea restrictivo que no permita eliminar el equipo mientras haya jugadores vinculados a él y en cambio en el update si a ti te da la gana de cambiar el código de identificación del equipo en vez de un 83 le pones un 78 bueno pues que él vaya y cambie el 83 por 78 automáticamente en la tabla de personas entonces dale cascade y ahora vamos a definir cuáles son las columnas que están vinculadas en esta relación la columna de la tabla origen dale ahí desplegar es la tabla estamos en qué tabla estamos ah no es que estamos en la tabla equipo ya decía yo claro que raro no dale a la tabla de personas que es la que tiene la columna ok ajá eso es bien importante que hay que escoger la tabla que tiene la columna que va a servir de relación ¿verdad? él se acuerda on update cascade , eso es ahora la columna ¿cuál es? id equipo esa sí aquí es id equipo ¿verdad? esa columna es la que va a hacer referencia a la otra tabla ¿qué base de datos? pues la tuya dale ahí desplegar y va a salir Alejandro ¿qué tabla? pues la tabla equipo y automáticamente él va a seleccionar todas aquellas columnas que estén definidas como claves como solo hay una pues id te la pone de una vez muy bien entonces ahí ya le das a guardar excelente en este momento ya tus tablas están bien definidas las dos y una está vinculada con la otra ¿ok? solo nos falta subir los datos ok ¿de acuerdo? muy bien muy importante pensemos en el orden porque aquí el orden de los factores si altera el producto si yo intento subir los jugadores ahorita no me lo va a dejar hacer porque los jugadores necesitan estar vinculados con un equipo que debe existir previamente si no me va a decir bueno usted me está poniendo aquí un código de un equipo que te vendría que estar en la otra tabla pero yo no lo encuentro ok entonces es muy importante que si se han creado las dos tablas y ya se estableció la relación entre ellas antes de importar los datos lo primero que tenemos que importar es la tabla que está relacionada ok la tabla de la cual obtenemos datos en este caso vamos a importar la tabla de los equipos primeros ok en este momento si le has dado como estabas viendo la tabla de personas estamos bien si intentas importar las personas va a pasar esto que te comento ¿verdad? ok pero probémoslo probémoslo para que veamos como grita eso es lo chivo de usar bases de datos es que grita por todo ok y eso aunque a veces ostina mucho es lo mejor que te puede pasar porque evita meter basura ¿de acuerdo? cuando tú tienes bien definidas las bases de datos es bien estricto y entonces tienes garantías de que la información tiene calidad ¿ok? están las personas correcto muy bien fíjate bien conjunto de caracteres del archivo UTF-8 eso es lo que eventualmente veremos que pasa ¿verdad? porque no sabemos si Windows lo habrá guardado en ese formato o en formato propio ¿cuántas filas vamos a omitir? la primera porque la primera sabemos que es el encabezado y no nos interesa para nada ¿qué formato vamos a utilizar CSV? lo eliminé aunque lo haya eliminado no, no si abrís el archivo el CSV todavía tiene un encabezado ah, sí, es cierto es cierto todavía tiene ID nombre no sé qué ese ID nombre y no sé qué tú no lo quieres importar tú lo que quieres son los puros datos ¿vale? pero si no tienes ese encabezadito en los CSV entonces lo dejas en cero ¿ya? ah, vale ok muy bien ahora lo importante lo importante es que las columnas están separadas por punto y coma ese es el cambio mágico todo lo demás lo puedes dejar por defecto no hay ningún problema dale a continuar para que eso no, no importa leamos el error está en inglés está en inglés tristemente ¿verdad? y no es muy explícito pero es bien interesante que comprendamos esto no puedo añadir o actualizar una fila hija porque hay una restricción de integridad referencial o restricción de clave externa que falla estoy intentando hacer referencia a una tabla que no tiene ese valor ¿ves? estás intentando meter el número 83 y no existe el equipo con identificador 83 por eso falla ¿ok? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? meter primero los equipos ok siempre en importar sí pero primero tienes que seleccionar en el menú de la izquierda tabla equipo correcto y ahora sí importar sería esa 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 muy bien escapamos la primera columna la primera fila separar por punto y comas y continuar el número de columnas de los datos en la línea 1 no es válido ok vamos a ver vamos a ver la estructura un momento ok estamos bien veamos un momentito abrirlo con el notepad porfa ok aparentemente está bien volvamos a intentar hacer la importación un momentito y aquí no tendría que eliminar la tabla que ya metí ¿cuál? no, no es que ahora mismo no entró ningún dato no te dejó le dejo este en 0 en 1 no, porque la primera siempre la tengo ok ok podemos tener un problema con el tipo de terminación de las de las de las líneas ok también Windows tiene otra particularidad y es que a veces en vez de dividir los los retornos de carro cuando uno le da enter ¿verdad? en vez de utilizar el formato normal pone el que le da la gana entonces vamos a ver si nos lo reconoce así ¿vas a poner la pleca invertida? ¿esta? no, la otra ok quiero ver dónde la tengo ¿ya esa? R pleca N ¿R? ¿otra vez esa misma pleca? N ok ese es el tipo ese es un formato de retorno de carro que no se mira pero que está ahí en Windows dale dale continuar ok vamos a ver si podemos investigar un momentito eso siempre da un montón de quebraderos de cabeza sí sí, sí no es la primera vez que que me pasa ingeniero fíjese de que yo también tenía el mismo problema lo hice en Excel pero me salían todos esos errores y preferí mejor pasar o hacer todo de nuevo en LibreOffice y ahí ya no tuve ningún problema todo sí la verdad es que LibreOffice es más obediente LibreOffice lo revisó verdad lo que había hecho en Excel y me aparecían hasta las quiero ver qué es lo que no aceptaba las las tildes no aceptaba la virgulilla no aceptaba la diéresis nada de eso entonces me tocó poner los nombres y apellidos sin tildes porque así lo pedía en LibreOffice y todo me logró cargar y no podemos trabajar con el suyo Lucy Alejandro pero no importa no importa vamos a ver si podemos hacer algo ahí vaya volvé a compartir un momento Alejandro vas a poner las plecas pero escapadas quiero ver en el mismo sitio importación siempre es el mismo tema vamos a poner le vas a poner le vas a poner ese punto y coma en vez de en auto ponerle con las la plica invertida pero dos veces así como te la he compartido en el chat ah ya sé ya sé cómo vamos a hacerlo con comillas vale entonces dale dale para atrás o bueno volvamos otra vez a hacerlo ponelo ponelo así ponelo así que sinvergüenza un segundito no 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 Ya casi se lo tengo 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 Solo así Sí, probemos, solo por probar Ok, volvemos a probar pero con Con pleca N Pleca N, ok Sí No sé si le gustó por lo menos de formato Dale, a ver Y si le poníamos pleca R, pleca N No salía que no lo reconocía, ¿verdad? Sí, creo que no No, 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 no No tienes otro editor por ahí de texto, ¿verdad? Tengo Katy ¿Tienes el Kate? El Kate es la cosa ¿Abrirlos con el Kate? Vamos a corregir esa bagosada Quiero ver acá Muy bien, darle archivo a abrir Abramos el primero Sería el de los equipos Las dos, hay que abrirlos Los dos, bueno, personas Muy bien Vaya, efectivamente tenemos varias cositas ahí Ya podemos ver ahí algunas cosas ¿Ves dónde pone abajo? En la parte de abajo pone ISO 8859-15 Cambia eso Ponele Un clic ahí Y dile que quieres unicode Unicode UTF-8 S Ya está Espérate Ah, no reconoce esto Ajá, lo cambió Sería entonces Ok, dale cerrar Eso Dale a abrir Archivo a abrir Ok, muy bien Muerto bien No, no estaba bueno Ah Ya lo voy a borrar Está bien O sea, lo que pasa es que Al recargarlo Se dijo eso Pero estaba bueno Si te fijas en la parte de abajo Pone UTF-8 Sí ¿Verdad? Ahora, muy bien Donde pone herramientas Ahí escoge fin de línea Más arriba Más arriba Un poquito más abajito Dos más Eso Unix Ok Y ahora sí, guardalo Ahora está más compatible Vamos a intentar importarlo De esta manera Ok Y ahora La otra tabla, ¿verdad? Sí Era Esa había salubierto personas Ahora es De nuevo Vamos a cambiarle el fin de línea Y le vamos a cambiar también La codificación Para evitar problemas Mi code Sí Dile que cerrar Cerrar Herramientas Y la fin de línea Ah, pero no me parece Cerrarlo y volverlo a abrir ¿Ese mismo archivo? Ajá Antes funcionó Eso es Y así cambiarle el fin de línea Unix Y guardar Ok Vaya Démosle Vaya Procedamos Entonces En tabla equipo En la tabla racionada Eso es Primera línea afuera Puntos y comas Y continuar Puntos y comas No solamente una No solamente una Tienes tres Con el mismo Identificador No se permite En el momento En el que tú pones Que algo es una clave primaria O que tiene una restricción De unicidad Que se llama Unique Eso es como Escrito en piedra O los pones diferentes O no te deja pasar Ok Listo Ok Quiero ver Sí, ya está bien Ya no se repiten Guardar Man, parece que tenías todo preparado Para que saltara hasta el último Man Qué bueno Y aquí también Tendría que cambiarlo Sí Ahí tendrías que poner Los equipos que corresponden Vaya Inventatelo Uno tenía 70 Ah, pero fíjate una cosa O sea, no pasa nada A ver No pasa nada Si hay varios jugadores Que estén en el mismo equipo Y tampoco pasa nada Si hay equipos Que no tengan jugadores Ok O sea Ahí sí no pasa nada Si se repiten En donde sí pasa Es cuando En la clave primaria De una tabla Encuentra valores repetidos Por demás Que no te va a dejar Ok Ok Hoy sí están Guardados Hoy sí, venga Esta ya es la definitiva Ya cuando salen estos errores Ya de clave primaria Ya significa que se tragó los datos Ya no va a dar más problemas Con codificaciones Nada de eso Pero así es esta cosa Muy bien Muy bien Y ahora En 83 83 También se repitió No me di cuenta Ajá No, ni yo 83 No, ahí no Ahí no En el otro 83 No lo veo repetir Ah, ¿sabes qué pasa? Que ese sí te lo metió antes O sea Él llegó Metió el 83 Y cortó Cuando encontró la llave La llave duplicada Ok Vamos a hacer una cosa Esto es facilísimo Dale a importar otra vez Dale Volvemos a seleccionar Lo que le vamos a decir Es que si encuentra algún error Que no se aflija Que no lo corte Que intente procesarlo todo ¿Vale? De nuevo la primera SV Columnas separadas Por punto y coma Y ves ese chequecito Que está de último Que pone No abortar Si ocurre un error con insert Ah, ok Pues eso No aborte Intenta meter todo lo que puedas Y si hay algunas que fallan No te preocupes nada Voilà Ok Muy bien, muy bien Bravo, bravo Ahora metamos las personas Bye Quiero que hagas algo Antes de que Seleccionarlo Si querés Dale Pero todavía no Dale cancelar Dale cancelar Quiero que hagamos una cosa Vete al Kate Para que no salgan Todos los posibles errores Pues Vete a las personas Y ponele un equipo Que no exista 99 Cualquiera de ellos Voy a poner ese 99 Bye Vas vos ahí De vivo ¿Verdad? Te inventaste un código Ahí porque te dio la gana Y tú Tienes una relación establecida Así que Tienes que seleccionar El archivo Ya Muy bien Separar por ponte Coma Y continuar Que grite Exacto Porque no No encuentro El dato relacionado Ok Ok, listo Vamos a ponerle El equipo que eres Ahí si quieres Puedes darle El botón A deshacer Control Z Se puede en este Control Z Ahí está Y guardar Hoy lo vas a importar Pero con el chequecito Habilitado ¿Vale? Para que no Para que importe Esa fila Que particularmente No pudo Pero el resto Lo importo Lo deje tal cual Ponte como Y no abortar Para adelante Listo Ok, vamos a irnos a ver Ahora si quieres Dale a examinar Y ahí está Ya tenés todos los datos La columna ID equipo Ya no es un simple texto Sino que es un enlace Si te fijas En la tercera columna Le pone ID equipo Si Ajá Ahí si te pones Encima de De los identificadores El 45 Ponerte encima El 45 Le das ahí Y te Al darle click Te vas Al dato que está relacionado Que es el de Por uso Que interesante Y para retornar Tienes que volverle A darle a tabla personas Tabla personas Ah, ok Por ejemplo Quiero ver Donde está el link Acá Este Geraldo 83 Y ya me dice De que equipo es Y en que posición está Correcto Ah, perfecto Y ya queda guardado así Ya estuvo Ya Y luego para Para subirlo Le doy a exportar ¿Verdad? No, no, ya está Lo que tú tienes que subir A la tarea Son los CSV Que te sirvieron para importar Ah, solo esos dos ¿Verdad? Ya está Ya está Ok Tú ya terminaste la tarea Solo subiendo Los CSV Y el archivo De De hoja de cálculo Que pedí Y ya está Yo después entro aquí Y veo que están las dos tablas Y que tienen la relación Y todo lo es No hay problema Con que lo haya hecho Con el Excel ¿Verdad? Como la hoja de cálculo Y de ahí los dos CSV No, no, no No hay ningún problema La hoja de cálculo La hoja de cálculo Que necesito Espero de la De la De la Semana pasada ¿Verdad? O sea En la que Tiene que tener Pues Tablas dinámicas Algún Formato condicional Ah Ah, va No es el que utilice No, con Excel No pasa nada Ah, va Perfecto Perfecto Gracias ingeniero No, con mucho gusto Bueno, ha estado muy bien Porque ha sido toda una aventura Casi siempre Uno se enfrenta A este tipo de cosas ¿Alguien más Que tenga ahí Alguna duda Que quiera hacerlo? ¿Les quedó claro Cómo lo hicimos Con Alejandro? Sí, ¿verdad? Bueno, de todas maneras Todavía hay tiempo Para hacerla Así que si alguien Tiene algún problema Específico No, no tenga pena Me escriben Y les ayudo Pero todavía Ya tenemos tiempo Así que si quieren Alguien más Con mucho gusto Lili, adelante Es de que tenga Ese mismo Dejando Si la va a complicar Todo eso Que acaba de buscar Tiene el mismo problema De Alejandro Que se entrecortó Un poquillo Sí No aceptaba O sea A veces A veces Pero no Es que no Las también Hay nombres Con examen Entonces Lo que es Hacéis Problemas Lo de Examen Porque cuando Hay nombres Hay que nomás Hay Bueno Me Casi Para acabar Juela Casi No la escuché ¿Ustedes La escucharon bien? No Está Se cortó Super Roboto Claro ¿Sabes lo que podemos hacer Lili? Si gusta Mándame los archivos Por correo Y yo se los reviso Y se los devuelvo Inmediatamente Y los subimos A mi correo Si quiere No sé No sé si me logró Escuchar Porque creo que tenía La conexión Un poquito mal Ah que si escucha bien Perfecto Pues entonces Me los manda Mándamelos ahí Y yo se los reviso Inmediatamente Vamos a ver Vamos a ver Es parecido Que no acepto Algunos valores Al importarlos Ok Por eso sí Me mandan los archivos Yo voy a ver Si los valores Están bien Si tienes El mismo problema De los finales De línea Y demás Se los dejo limpitos Y se los devuelvo A ver si me Me avisa Cuando me los mande De la función De la función De la función Que se los dejo Y se los dejo Todavía nada. Bueno, todo lo que me mandan los archivos Billy, no sé si alguien más tiene alguna duda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si nadie tiene alguna duda, lo que sea, pueden irse, ¿verdad? No hay problema. Yo me voy a quedar un momentito porque Angiolet me pidió también unos minutillos. Muchas gracias, ingeniero. No, con muchísimo gusto. Ahí estamos pendientes. Gracias, feliz noche. Gracias, ingeniero. Gracias, con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Ingeniero, solo le quiero hacer una consulta. Claro, con mucho gusto. Adelante. Porque pienso de que he estado haciendo la tabla, pero no he completado una porque no entiendo una parte. Se la voy a mostrar. Claro, con gusto. Venga, adelante. Quiero ver. Es, ahorita estoy en Calc. Perfecto. Entonces, según el... Menos problemas. Ah, hola. Menos problemas con Calc. Sí, sí, menos problemas. Entonces, ya he hecho la parte que me corresponde porque es la parte de red social. Ok, entonces... Ahora, la cosa es que a las personas le tienes que asociar la red social que utiliza. Ok. Entonces, tendrías que tener una cuarta columna. Ajá, porque tendría... Ah, en esa parte sería. Por lo menos aquí. Ahí necesitas tener una columna que pongas ID red social. Así como lo que he puesto en esta parte de aquí. Esta tabla es la que me he quedado que no sé qué poner. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Como decía ya aquel destripador. Vete a personas. Ajá. Y ponle ahí ID red social. Con subrayado si quieres. Eso es. No importa con el nombre que le pongas ahí. Ahora, cada una de esas personas va a usar una red social, la que más le gusta. Ok. Entonces, tú las redes sociales las has identificado con un identificador subrogado que le has puesto del 1 al X, ¿verdad? Ajá. Entonces, a cada una de esas personas le tienes que poner uno de los identificadores de las redes sociales. Por ejemplo, veamos las redes sociales que tenés. Este, en este parte, aquí, ¿verdad? Solo tenía el Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Ajá. Twitter, vale. Solo deja esos valores, ¿ok? Los que nos repitan. Ah, ya. Esa sería en este lado. Sí. No, no. En red social. En red social solo deben estar las puras redes sociales. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. En punto. Borra todo lo demás. Entonces, todo esto lo borro, digamos. Sí, sí. Chao, chao. Hasta luego. Y ahí pones Twitter. Ajá. Listo. Borra el resto de datos a partir de la fila 6. Chao. Ajá. Eso no te sirve para nada. Chao. Fum. Fuera. Al igual que todo esto, ¿verdad? Ajá, pero digamos selecciona la tablita desde la fila 6 para abajo. Ajá, eso. Eso está bien. O sea, todo esto por abajo. Todo eso fuera. O sea, puras filas completas. Ahora, ¿qué tienes que poner en dirección? Pues en Facebook, www.facebook.com. Ah, la dirección de los sitios. Ajá. 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 Ahí pusiste una coma, pero bueno. Ah, bueno, sí, lo voy a. Eso es. Listo. Y así las otras también. Ajá. Fijémonos bien los identificadores que tiene. El identificador de Facebook es uno, el de LinkedIn dos, el de Instagram tres y el de Twitter cuatro. ¿Ok? Esos serían los datos que ya, y solamente te faltan poner los, los, ¿cómo se llaman? Las direcciones de las redes sociales y ya. Ajá. Alejandro, ¿verdad? Ya. Ya a partir de aquí, repetir lo de Alejandro. Ajá. Ah, pues esa era mi gran duda porque no sabía qué hacer en esto. Solo que la ventaja que tienes al haberlo hecho con LibreOffice es que cuando exportes esto a CSV no vas a tener ningún problema. Las columnas van a estar separadas por comas, la codificación de caracteres ya va a ser UTF-8 y el retorno, el final de línea va a ser reconocible. Sí, no voy a tener tanto problema. No, no te va a dar tanta bronca. Es que Excel es bastante arpía con eso. Sí, por eso instalé mejor en esto, ¿sí? Sí, y lo ideal es tener los dos. Para quienes utilizan hojas de cálculo de Excel con macros y demás, ni modo, hay que tener Excel. Y para las cosas más rutinarias, básicas y demás, LibreOffice hasta es más rapidito. Sí. Por lo menos con esto ya es la gran ayuda porque lo demás sí lo logra comprender. Y viendo nuevamente los pasos que realizó ya en el video que deje. Ok. Cualquier cosa, de todas maneras, si tienes alguna duda, eso es lo que me escribes. ¿Vale? No hay problema. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Un placer. Sí, ingeniero, una pregunta. Adelante, Mónica. Este, y si hacemos con LibreOffice, vamos a tener que usar siempre una tan sola página con dos hojas. Ahí ya no tendría que ser en dos diferentes LibreOffice para guardar. Ok. Lo que pasa es que con LibreOffice la exportación a CSV es más sencilla. No da problemas. Pero usted siempre va a necesitar exportar los datos que tienes en la hoja de cálculo en dos pestañas, ¿verdad? En dos hojas. Los vas a necesitar exportar a dos archivos. ¿Ok? Porque la importación de los datos en una base de datos, generalmente, en este caso, así es, necesita que le pongas el archivo que corresponde a cada tabla. Entonces, tiene que tener archivos separados. Entonces, tú puedes decidir tener dos hojas de cálculo con una sola hoja, cada una, o tener una hoja de cálculo con dos hojas y exportar cada hoja por aparte. No sé si me expliqué. Voy a seguir los pasos. Gracias, ingeniero. Bueno, con mucho gusto. Y si se lía, de nuevo, me escribe. No se preocupe. Aquí ya me... Lili, ya me llegaron los archivos. Muy bien. Excelente. Ahorita mismo se los reviso. Les voy a compartir la pantalla para que lo vean. Parararararam. Pim, pim, pim. Ok. Vaya. Entonces, aquí tenemos exámenes y nombres. Voy a abrirlos, pero en vez de abrirlos con LibreOffice, lo voy a abrir directamente con el editor de texto. Ok. Bueno, esto parece que está bueno, pero efectivamente le pasa exactamente igual. Ya le he cambiado las comas, ¿verdad? Pero... Lo vamos a poner en unicode. Lo vamos a volver a abrir. Y vamos a ver qué tiene de fin de línea. Pi, 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 unic, vale. Lo guardamos. Al principio debe... Ah, no, mira. No me lo guardo. Niño. Listo. Y vamos a abrir el otro. Mira, examen exista en UTF-8 Bien Vamos a ver la fin de línea Unix también Ese está bueno Vaya, ya se los mando de vuelta Listo Ok, ahora dejo de compartir yo Si me gusta, Lili Y si puede usted compartir Podemos ver los errores que le da Si es que le da errores A la hora de subirlos Vale, le comparto Aquí está Sí, no doli Ahí está Vamos a ver Tiene la conexión un poquito De la caretilla Está tardando un poco Ahí está Ahí está Antes de nada Espero porque no Como que no cargo bien Toda la pantalla Por lo menos yo no la veo completa Ahora, ahora Vaya la base de datos Si gusta También le puede pulsar En la parte de arriba A la izquierda Hay como una flechita Para que abra el menú De la izquierda Que es bastante Pulsele Bueno, no importa Si estamos bien Ahora, ¿cuál va a importar? Primero que tenemos que importar La de los exámenes Ok Vamos a ver Vamos a ver La estructura Vamos a ver La estructura Que tiene esa tabla Pulse donde pone Estructura Para ver qué tienen las columnas correctas. Gracias. 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 Se le cayó la comunicación, Lili. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Víctor. Saludos. Ok, ya vi el mensaje. Me lo va a realizar y me lo envía por correo. Cualquier duda me escribe. Sí, sí, el internet de ustedes hoy está rebelde, como mínimo. No se preocupe, no se preocupe.